Música Pueden sentarse. Hoy en nuestra Iglesia de Nicaragua celebramos el Día del Catequista. Mis saludos y agradecimientos a todos los catequistas de Nicaragua y especialmente a los catequistas de nuestras 61 parroquias de nuestra diócesis de Granada que han venido aquí representaciones de las tres zonas pastorales. Y especialmente pues mis agradecimientos a los ocho catequistas de nuestra parroquia de catedral. Agradecerles por su misión con los niños, adolescentes, jóvenes y con las familias. Que con la patrona del catequista que la tenemos aquí, la Beata Sor María Romero de nuestra ciudad de Granada, los catequistas de Nicaragua, los catequistas de nuestra diócesis y también cada uno de los bautizados descubramos la misión que nos ha sido confiada. Las lecturas de este domingo nos hablan de la misión que cada uno de nosotros tiene en su vida. Una de las situaciones más dramáticas de la existencia humana es carecer de una motivación para vivir. Produce un vacío infinito pensar que nadie nos necesita, que es lo mismo hacer o no hacer. La falta de un sentido de la vida y de un para qué luchar conduce a la depresión y empuja a la muerte. Pero las lecturas de este domingo nos ofrecen unos elementos muy valiosos para que descubramos como creyentes que la vida es un regalo maravilloso y que Dios amor nos ha llamado a la existencia para asignarnos a cada uno de nosotros una tarea. A pesar de nuestra insignificancia somos importantes para Dios. Por eso envió a su Hijo para que nos rescatara del pecado y de la muerte. Igualmente somos importantes para nuestros hermanos y en el servicio a ellos encontraremos la felicidad. Los textos bíblicos que hemos proclamado en esta celebración nos invitan a reflexionar sobre la misión que Dios nos ha confiado. El profeta Moss nos cuenta el origen de su llamado al servicio profético. En su carta a los Efesios el apóstol Pablo nos descubre todos los dones que Dios nos ha concedido. Pues dice él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos. y el evangelista Marcos nos narra una experiencia apostólica que Jesús propone a sus apóstoles que estaban en proceso de formación. En primer lugar exploraremos el testimonio de la primera lectura el profeta el testimonio de Amós. Al escuchar las duras palabras de Amasías sacerdote de Betel quien lo expulsa de su tierra Amós hace una rápida recapitulación de su vida dice no está desarrollando un proyecto de vida que él se haya propuesto sino que está atendiendo el llamado que le hizo Dios y dice yo no soy profeta ni hijo de profeta sino pastor y cultivador de higos el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este breve testimonio de Amós contiene reflexiones muy profundas respecto al llamado que hace Dios para cumplir una misión. Lo primero que queda en evidencia es que el llamado que hace Dios no tiene prerequisitos de jerarquías sociales o de diplomas académicos Amós es un campesino que cuidaba cabras y ovejas y cultiva higos estas competencias escritas en una hoja de vida muestran que sus capacidades laborales son muy elementales sin embargo el Señor le asigna una tarea muy delicada ser un profeta que significa ser un profeta es decir ayudar a la comunidad a descubrir el plan de Dios y ponerlo en práctica para ello Amós no necesita conocimientos especiales sino una total disponibilidad para que Dios actúe a través de él no es la palabra de Amós un hombre ignorante sino la palabra de Dios la que será proclamada este llamado de Dios cambia radicalmente el sentido de la vida de este hombre su vida ahora estará al servicio de la palabra y así transformará a quienes lo escuchen por eso es que llama la atención en este texto el choque que existe entre los representantes del sistema con sus intereses políticos y económicos y el anuncio de los profetas los profetas de todos los tiempos no son ex alumnos de academias diplomáticas todo lo contrario el espíritu los inspira para decir cosas políticamente incorrectas esta es una constante del profetismo de todos los tiempos el ejemplo más cercano nos lo ofrece el Papa Francisco con su encíclica sobre el cuidado de la casa común cuando salió la carta inmediatamente han expresado su inconformidad los grandes capitales asociados con la explotación de los combustibles fósiles y con aquellas modalidades de desarrollo con efectos depredadores para el medio ambiente vemos pues que la vocación del profeta Mos a pesar de ser una un personaje muy lejano en el tiempo tiene elementos muy pertinentes para la acción evangelizadora de nuestra iglesia de hoy en la segunda lectura San Pablo hace una reflexión muy profunda sobre lo que ha hecho Dios en nuestras vidas por medio de Jesucristo el Señor el punto de partida de esta historia de amor misericordioso de Dios es la voluntad salvífica del Padre no hay otra explicación dice San Pablo él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos por el amor para una persona que está triste y que cree que su vida no tiene sentido este texto de la carta a los Efesios ilumina su oscuridad dice San Pablo determinó porque así lo quiso que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos somos elegidos de Dios esto nos saca del anonimato y nos convierte en hijos y coherederos con Cristo esta elección ha significado para nosotros la liberación del pecado y de la muerte por Cristo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados además por medio de Jesucristo palabra encarnada nos ha dado a conocer su plan de salvación dice siempre la segunda lectura de hoy San Pablo dándonos a conocer el misterio de su voluntad gracias a Jesús revelador del Padre hemos podido asomarnos al misterio de Dios a través de su lenguaje sencillo el de las parábolas inspiradas en las realidades de la vida diaria así poco a poco de manera pedagógica nos fue descubriendo el amor misericordioso del Padre y nos ha comunicado los dones del Espíritu Santo quien será el guía de la iglesia en su peregrinación dice San Pablo en él también ustedes después de escuchar la palabra de la verdad el evangelio de su salvación han sido marcados con el Espíritu Santo prometido la lectura de este texto de San Pablo nos descubre la alegría de vivir y nos libera del pesimismo al tomar conciencia de la elección que Dios ha hecho de nosotros de nuestros labios sólo puede salir una plegaria de acción de gracias y el deseo de responder a tanta generosidad de Dios para con nosotros y en el evangelio de hoy el escenario es muy sencillo el Señor ha escogido a sus inmediatos colaboradores y los prepara para que puedan cumplir la misión de poner los cimientos de la iglesia estando en ese proceso de formación el Señor les propone algo que hoy llamaríamos trabajo de campo y les organiza una salida apostólica para que se ensayen como futuros evangelizadores primero dice el evangelio que los envió de dos en dos ¿por qué? porque la construcción de una comunidad de fe no puede ser el resultado de una acción individualista pues sería incoherente de ahí la importancia que reviste la constitución de sólidos equipos pastorales dentro de ellos se complementan los diferentes carismas después en el evangelio vienen unas normas que nos parecen excesivamente radicales les mandó que no llevaran nada para el camino ni pan ni mochila ni dinero en el cinturón sino únicamente un bastón sandalia y una sola túnica en la cultura empresarial contemporánea que busca maximizar la productividad la logística es esencial pues ella garantiza que los suministros y procesos estén perfectamente sincronizados ¿por qué entonces esta exigencia tan radical de Jesús? con timidez podemos aventurar una explicación y es esta Jesús quiere que todos que estos discípulos desde sus primeras salidas apostólicas no pongan sus seguridades en los medios que utilizan sino en la fe que los inspira y confíen en la acción de Dios los resultados de la evangelización no dependen de las inversiones que hagamos en equipos ni en la contratación de personal altamente especializado sino en último término de la acción de Dios quien es el que hace germinar la semilla de la gracia la seguridad del misionero no debe apoyarse en los recursos de que disponga sino debe apoyarse en la fe y confianza en el Señor y nada más ¿y qué tarea les asignó el maestro? hermosa tarea el evangelista marco nos dice que los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento expulsaban a los demonios ungían con aceite a los enfermos y los curaban al leer este texto lo podemos asociar con un inspirador documento del Papa Francisco en el que anunció el año santo de la misericordia ahí nos recordaba el Papa que los signos que realizaba Jesús sobre todo hacia los pecadores hacia las personas pobres excluidas enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la misericordia en el todo habla de misericordia nada en el es falto de compasión estos aprendices de evangelizadores siguen el ejemplo de su maestro y se entrenan como ministro de la misericordia estas lecturas nos ayudan a comprender que el reino de Dios se construye con una profunda vida interior y con el testimonio de una vida simple y coherente estas lecturas de este domingo nos comunican un mensaje de optimismo hemos sido escogidos por Dios para cumplir una misión aunque nos sintamos profundamente limitados por la falta de conocimientos o por las enfermedades o por cualquier otro motivo siempre podremos sembrar semillas de amor esperanza y paz Dios nos ama Dios nos llama Dios desea que seamos felices y que encontremos nuestra misión en la vida así sea nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de fe que seamos felices